hola si soy yo nuevamente aquí con un vídeo tutorial con un aporte como lo quieres llamar porque sin duda pues ya sabes siempre te traigo magníficos programas los enlaces siempre te los comparto en la descripción y también en el comentario fijado y esta no es la sección porque el día de hoy quiero traerte ojo un programa sensacional el cual se encarga ojo de poder manipular por completo crear editar convertir comprimir de manera segura archivos pdf de una forma totalmente ágil de una forma completamente rápida y tal cual de manera ágil esa es la clave porque sin duda el programa pionero para realizar esto en archivos pdf es pdf ágil que en efecto se encarga de realizar todo esto los enlaces se lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción porque si tú es un programa que lo puedes encontrar con una forma completamente free también tiene una versión pro y bueno obviamente puede realizar y organizar archivos pdf de una forma completamente rápida sin ninguna clase de problema así es que posiblemente como dicho enlaces abajo en descripción y vámonos directamente ya al grano porque pues mira aquí lo tengo voy a cerrarlo para que veas el splash ahí porque quiero que iniciemos de antemano lo vamos allá y justamente lo tenemos aquí lo que es este súper programa pdf ágil pdf ágil como lo quieres llamar sin duda es un programa completamente agilizado para archivos pdf y por ejemplo si le doy clic ahí un archivo pdf quiero que observemos que pues tal cual lo tenemos en esta parte donde pues lo podemos manipular por completo y pues obviamente tenemos aquí imaginemos aquí que tenemos esta parte obviamente el programa se encuentra en inglés pero es en inglés completamente técnico hay que destacarlo y bueno si observamos encontramos este modo de edición en el cual podemos prácticamente editar por completo hay algo en cuestión de esto prácticamente se puede complementar perfectamente obviamente yo lo voy a hacer de una forma completamente muy vaga pero quiero que sabemos que podemos cambiarle desde lo que es el tipo de letra llámese ahí por ejemplo enmarcamos a por ejemplo ahí llámese que yo lo quiero inclusive todo de negro de un color en específico se hace por ejemplo ahí este color donde se puede obviamente manipular absolutamente todo y podemos realizar cualquier cambio que se nos plazca así es que es tan magnífico porque tenemos aquí por ejemplo añadir un texto que queremos añadir un texto acá lo podemos hacer lo podemos añadir cualquier texto que queramos ahí y bueno también imaginemos que te queremos insertar lo que es una imagen pues también podemos hacerla porque no podemos hacerla ahí simplemente seleccionando lo que es una imagen que tengamos por ejemplo está ahí justamente lo tendríamos y bueno como he dicho podemos hacer uso de lo que es la herramienta de edición herramienta de borrado perfecto que también se puede realizar mira y por ejemplo borro absolutamente todo herramienta para firmar también se puede crear una firma ahí y añadirla en cualquiera de las instancias así es que esto también se puede realizar obviamente cuenta con un sinfín de funciones desde la marca de agua que por ejemplo quieres que se añade la marca de agua se empieza a añadir marca de agua a cada una de ellas de las hojas y bueno obviamente contiene demasiadas opciones y insertar por ejemplo también desde el texto hoja en blanco ahí por ejemplo se puede añadir cualquiera de ellas número de página ahí lo que es por ejemplo un pencil ahí agregarlo y bueno también tenemos acá por ejemplo el inicio en la parte donde se encuentra prácticamente todo donde usted debía haber iniciado y en la parte donde podemos imprimir editar la inserción que algo que también tiene es llevar a cabo la conversión de pdf a word pdf a imagen así es que vamos a imaginarnos que voy a estar añadiendo lo que es este que prácticamente voy a convertirlo de pdf a word así es que vamos allá justamente le damos clic ahí también ya podemos llevar a cabo esto de word de pdf a word excel a powerpoint a un archivo de imagen archivo de texto bueno podemos darle ahí y le podemos dar aquí clic en iniciar la conversión 48 hojas vamos a esperar un poco que finalice lo que finalmente ha terminado ya el proceso y lo tenemos aquí podemos darle clic en abrir lo que es el archivo ya vemos la conversión de pdf a word aquí lo tenemos así es que completamente convertido a word y bueno finalmente vámonos porque podemos como dicho transformarlo a excel a powerpoint un archivo de imagen archivo de autocad un archivo de texto y podemos darle clic aquí también en el modo de lectura llámese full screen ahí por ejemplo llámese un modo de lectura más adecuado también podemos llevar a cabo esto de pues ahí llevar a cabo el comentar en una opción en lo que es el texto pero también las conversiones que prácticamente es lo mismo que ya habiéramos establecido y con lo mismo que de hecho también podemos realizar de word a pdf de excel a pdf que por ejemplo si seleccionamos de word a pdf vamos a seleccionar un archivo que es vamos a seleccionar ahí un archivo de un documento que sea de word vamos a seleccionar por ejemplo de windows 11 vamos a darle clic ahí iniciamos lo que es la conversión 5 hojas para convertirse de word a un archivo pdf esperamos la conversión le damos clic ahí y vemos que ya en efecto nos ha convertido a el formato de pdf y como he dicho también acá las conversiones acá en páginas donde las podemos previsualizar ahí las podemos añadir las podemos reemplazar las podemos quitar y también ahí en la opción de proteger donde podemos encriptar un archivo pdf con alguna contraseña así es que podemos darle clic ahí y se estará encriptando lo que es el archivo pdf y como dicho ahí es remover lo que es la contraseña añadirle lo que es una firma la cual ya le hemos añadido una firma certificada que la podemos también añadir y lo que es una marca de agua que también puede ser personalizada o también una certificada así es que vale muchísimo la pena que puedas probar pdf ágil y te voy a estar dejando el enlace abajo en la descripción pero también en el comentario fijado sin duda vale la pena señalar que podrías comentar que en efecto este programa se encuentra en inglés más sin embargo como he dicho es un inglés técnico y es completamente muy fácil de poder utilizar así es que pues nada finalmente yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y bueno recuerda que tiene ahí diversas opciones para volver ahí al inicio establecerte ahí por diversas pestañas que esto vale muchísimo la pena ahí por ejemplo con las pestañas agregadas para que las puedas contemplar y sin duda me faltan por añadir y sin duda me faltan por destacar demasiadas funciones pero vale muchísimo la pena que puedas probar este magnífico software así es que ahora sí me despido nos vemos hasta la próxima master tutos fuera peace out